Música Pero hasta cuando chaparrita lo que te dije Tus facciones no se me pueden borrar ¿Cómo le haremos pa' acabarnos de arreglar? Música Tú tienes la culpa porque no te das lugar Tú tienes la culpa porque no te das lugar Música Que ni a los bailes te quieren dejar salir Música Ve dales el sueño a ver si puedes salir Ve dales el sueño a ver si puedes salir Música Yo sé muy bien que los de tu casa te mortifican Música Que ni a los bailes te quieren dejar salir Música Ve dales el sueño a ver si puedes salir Ve dales el sueño a ver si puedes salir Música Ahí queda otro de los temas Besos bonitos Besos del recuerdo Ahí está Música